En esta vida solo una cosa es segura, nos vamos a morir. Y entonces me pregunto, ¿por qué no planear para cuando llegue ese momento, qué queremos y cómo lo queremos? Hay una película de 1979 que me gusta mucho, porque hace toda una alegoría de la muerte de un famoso y talentoso coreógrafo que se despide de la vida, rodeado de todas sus mujeres, de todos sus bailarines y de todas las personas que por una u otra razón se relacionaron con él. La despedida es espectacular. Claro, es una película, All That Jazz, un filme de Bob Foes, que ganó en el Festival de Cannes, se llevó varios Óscares ese año. Y al final me quedé pensando, ay, ojalá como el de la película, yo también pudiera irme bailando. Desde que me ocupo de los temas relativos a la vejez, han aparecido cientos de veces ideas sobre la muerte. Y es un tema que tenemos que abordar. Incluso en México, donde tenemos un par de días dedicados a ella, aun cuando les montamos hermosos altares a los que partieron antes que nosotros, todavía así nos negamos a hablar de nuestra muerte, como si no hablar de ella evitara su aparición. Y hay preguntas necesarias para irnos contestando desde ahora. ¿Quieres morir en tu casa o en un hospital? ¿Te gustaría pasar tus últimos días en un asilo? ¿Quieres que te entierren en un panteón o prefieres que te incineren? Si llegara la necesidad, elegirías la eutanasia o el suicidio asistido. ¿Quieres que te conecten a sofisticados aparatos para prolongarte la vida? A veces actuamos como si no nos fuéramos a morir. Tememos que ser conscientes de nuestra finitud nos pusiera en riesgo. Y es importante decidir ahora, sí, ahora que estamos en pleno uso de nuestras facultades, en este momento en que podemos elegir, ahora que podemos entender el derecho a morir en las mejores condiciones. Habrá quien pida a un ministro religioso para sus últimas horas. Otros buscarán el apoyo de una persona especializada en cuidados paliativos. Hay a quien no le importa nada y deja puros problemas. Pero hay quien deja todo decidido, hasta el tipo de flores que le gustaría que le llevaran. La muerte siempre está presente en cualquier etapa de la vida. Y el miedo a ella, si existe, hay que compartirlo con las personas que más queremos y que deseamos y confiamos en que estarán cerca de nosotros en el momento final. Termino citando un fragmento de un texto de Miguel de Unamuno, filósofo, poeta y escritor español. La ciencia dice, debemos vivir y busca la forma de prolongar, facilitar y ampliar la vida, de hacerla tolerable y aceptable. La sabiduría dice, debemos morir y busca la manera de ayudarnos a morir bien.